Ya con eso, mi querido Pepillo Nigel. Vamos a ver la segunda parte. Esta está padrísima también porque cuenta sus amores. El mismísimo Edwin Luna. ¿Todos? Los que sabemos. ¿Tú fuiste mujeriego de chavito? Yo creo que sí y aprendí una lección. Cuando yo era pequeño, mi papá se divorció y mi mamá se vuelve a casar y a lo mejor le conocí como dos o tres en noviembre. Le decía a mi papá, qué poca, ¿no? Cómo tienes parejas y tienes hijos con distintas mujeres. Eso es una falta de respeto. Y inconscientemente, de tanto que lo critiqué, fui haciendo una vida un poco similar. No me quejo porque tengo unos hijos hermosos. Vas aprendiendo las lecciones que te da la vida. Ya cuando entré a la preparatoria, me entró la curiosidad de una vez más empezar a cantar. Conocí a un amigo en la escuela que su papá tenía una banda sin aloenca. Y me dice, ¿por qué no vas y te calas allá a cantar? Y ahí empecé a cantar en las bandas. Conozco a otra persona que me dice, oye, te queremos hacer una invitación a trabajar con un grupo ya de grandes ligas, ¿no? Y ese grupo se llama Liberación. Y con ellos son con los que yo empiezo a hacer giras internacionales. ¿Pero entraste como vocalista? Como segunda voz. Ahí empecé a perderle la pena al escenario porque yo veía cómo se desenvolvía Juan Tavares en el escenario, ¿no? Y mira cómo se mueve y mira cómo va y manda un beso. Y todo eso yo le ponía atención, ¿no? Por alguna situación que pasamos que no me pareció con la agrupación, tomo la decisión de salirme. Y estaban varios compañeros formando un norteño banda con un nombre bien chistoso que le pusimos que se llamaba Piricuichos. En esa agrupación conozco yo a Edwin Castellanos. Todavía no vivía que tener más de dos o tres socios es un conflicto impresionante. Entonces le digo, Roberto, oye, carnal, ¿me ayudas a administrar la agrupación y todo? Y me dice, sí. Pero eso también empezó después a generar conflictos entre mi hermano y yo. Yo dije, como que la música no es lo mío y me retiré. Porque era demasiado conflicto. Porque era mucho estrés y era mucho pelearte con un socio y con el otro. En ese entonces conozco yo a una persona que se convirtió en mi pareja o yo en su pareja. Y ellos tenían un negocio que era el negocio de una imprenta. Y yo empecé a trabajar ahí y dije, la música, bye. Y me dice mi hermano Roberto, Edwin te ha estado viniendo a buscar porque se llama igual que yo. Y me dice, andamos buscando un vocalista para un lavanda. Y yo en ese momento le dije, no, es que ya no quiero trabajar. No quiero. Total, me puse a darle vueltas a la cabeza y darle vueltas a la cabeza. Le digo, yo voy a usar todo el apoyo de mi papá. Y voy a buscar una compañía disquera y una representación. Si en un año yo la consigo, yo voy a pasar a ser el director de la banda, prácticamente el dueño. Antes de que se cumpliera el año, conozco a la compañía para que actualmente seguimos trabajando. Yo estaba por firmar la compañía, fallece mi papá. Mi papá no le tocó verme como trabajando como otra calosa. ¿Y sufriste mucho ese amor? Sufrí mucho, te voy a decir por qué. Cuando mi papá falleció un infarto, un día antes de su lío discutimos muy fuerte. No me pude despedir de él. Entonces yo viví muchos días... ¿Te sentías culpable? En parte sí. A los cuatro años de la banda, Tracalosa, Edwin se molesta y empieza a tener conflictos conmigo porque decía, es que ¿por qué tú te ganas 50 centavos y yo esto? Y rompimos relación, tuvimos un problema. Yo me molesté porque a escondidas él estaba alborotando a los músicos para que hicieran otra banda y que en un evento me quedaran mal. ¿Pero nunca llegaron a golpes? No. Nos sí nos gritamos y nos insultamos el uno al otro, pero no llegamos a los golpes. Le pedí que se retirara de la banda. A las dos o tres semanas me demandó. La compañía disquera me dijo, Edwin, ¿por qué no le cambias el nombre a la banda y le pones Edwin Lula? Y la Tracalosa de Monterrey. Unos dos o tres compañeros tomaron la decisión de salirse. ¿Y se fueron? Sí, y con una razón entendible, porque ellos me decían, tú me invitaste a trabajar a una banda, no a ser músico de un solista. Y es cuando me empiezan a ubicar en la calle, cuando me empiezan a pedir fotos a mí. Llegan oportunidades de estar en programas de televisión, llegaron otro tipo de cosas. Ella nunca me quiso firmar el divorcio. Después salió en un canal de televisión diciendo que lo más seguro es que yo había pagado millones porque me divorciara alguien. Hoy, 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 canta. Hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña. Hoy, 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 baila. Hoy, 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 mueve rico tu cintura.